La vida día a día nos deja una enseñanza, en ocasiones nos golpea fuerte, pero nunca olvidemos de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Incluso podemos caer. Pero el día que comprendamos como inmigrantes, que en la unión se pueden lograr cosas muy importantes. Tanto como este ejemplo que les presentamos a continuación. Preocupémonos por hacer más y criticar menos. Recuerda que en la unión está la fuerza. Y para nosotros como familia, es un honor presentarle a nuestro equipo de Héroes Sin Capa 4. Nina Rentroya. Carlos Rodríguez. Gabriela Catuola. Luis González. Irlin de Salguero. Héctor de Franca. Carla Prax. Ernesto de Franca. Karina Cisneros. Antonio Fernández. Billy de Ángeles. Donde juntos como equipo te presentamos a Héroes Sin Capa 4. ¿Sabías que puedes contribuir con esta gran labor social? ¿Quieres saber cómo? Tú también puedes ser un héroe sin capa. Te invitamos a nuestra fiesta. Este 4 de abril, a partir de las 5 de la tarde. En Picutus Barcelos. Puedes contribuir con... Con pañales. Trollitas húmedas. Crema de pañalitis. Fórmula para niños. Y escuchen bien, ropa y calzado para niños en buen estado. Hola, pessoal. Convido a vocês todos, dia 4 de abril, aqui no Pico dos Barcelos, a partir das 5 horas, um evento organizado pelo Gustavo, Heroos Sin Capa 4. Vai ver música latina, regional, combos e bebos. E para nosotros, como equipo de Héroes Sin Capa 4, es un verdadero honor colaborar con una fundación, tan reconocida por todos ustedes. ¿Quieren saber cuál es? Hola, amigos. Como están? O meu nome é Ricardo Martins. Eu moro aquí en Venezuela. Nos ayudamos a muchos niños en la calle. Damos de comer, damos de vestir, damos de beber. Yo ahora necesito de ayudar a ustedes, mis amigos y hermanos de Madeira, para que nos ayuden con fraldas, cremos para bebés, leitos para bebés, las cosas que quieran ayudarnos, pueden ayudarnos. Lá tengo unos amigos que se llaman Heroos Sin Capa, ellos quieren ayudar a nosotros. Por favor, gracias, necesito mucho ayudarles a ustedes. Un beso, un abrazo, viva Madeira, viva Portugal. Un beso, un abrazo.